El IBEX 35 ha cerrado este viernes con una subida del 1,4% marcando máximos anuales en los 9.342 puntos después de haber acumulado en esta semana una subida del 2,3%. El valor más alcista del selectivo en esta sesión ha sido Inditex que ha subido un 3,5% recuperando prácticamente todo lo perdido en la jornada anterior tras la presentación de sus resultados. Le ha seguido Amadeus con una subida del 3% y Telefónica que ha subido un 2,6% después de que se haya conocido que Hacienda tendrá que devolverle 700 millones de euros por haber pagado de más en el impuesto de sucesiones. Otro de los grandes protagonistas de la sesión ha sido BBVA que ha subido un 1,7% un día después de que Francisco González anunciara su intención de abandonar temporalmente la presidencia de honor de la entidad. En cuanto a los valores más bajistas de la sesión volvemos a encontrar a Ence con una caída del 5,8% el día en el que ha cifrado en 185 millones el precio del cese de su fábrica en Pontevedra. Le siguieron Celnex con una caída del 1,6% y Colonial con una caída del 0,8%. Wall Street a estas horas cotiza con subidas después de que se haya conocido por parte del secretario del Tesoro Steve Munchen que la cumbre prevista inicialmente para finales de marzo en la que se espera que se firme el acuerdo final para poner fin a la guerra comercial ya no tendrá lugar en este mes. Pueden seguir informados en bolsamanía.com